Miles de personas han participado en la octava edición de la Marcha Mundial contra el Cáncer de Mama en Madrid, organizada por Abón, en la que se han podido ver numerosos rostros conocidos como el locutor Toni Aguilar, el actor Adrián Lastra o el exfutbolista Paco Bullo, que han querido apoyar con su presencia la lucha y prevención contra el cáncer más común en las mujeres. Es nuestra octava edición y este año batimos récords de audiencia, vamos a tener más de 8.000, 9.000 personas, han venido más de 5.500 personas de fuera de la Comunidad de Madrid y es todo un éxito, la verdad, esperamos recaudar mucho dinero para la Asociación Española contra el Cáncer. Creo que hay esperanza, yo me ha tocado de cerca y he vivido cánceres muy potentes como es un cáncer de pulmón y hoy en día la persona familiar cercano está estupendo y parte de eso también es la prevención y creo que la actitud, la actitud es muy importante. Con esta marcha además se ha querido recordar que lo más importante es la prevención continua y recordar que esta enfermedad puede curarse. El más importante es la prevención, la prevención, seguir todo el protocolo de actuación, ir al ginecólogo una vez al año y cuando toque ir a hacerse una mamografía todos los años, si lo coges a tiempo te salvas. Las revisiones son importantísimas y aunque parezca que no, pero todavía no estamos concienciados de eso y creo que es importante que lo hagamos. Durante toda la mañana se está realizando la venta de camisetas en el madrileño Parque de Berlín, de donde ha partido la marcha y en el que se están llevando a cabo diferentes actividades enfocadas a la lucha contra esta enfermedad. ¡Gracias!